Espérame. ¡Los dos! A ver, a ver. Y... Ya. A ver. Pero vean la cámara, vean la cámara. ¡Vaddy! ¡Mira, me besó! ¿Y qué con eso? ¡Abrázalo! A mí no me gusta que veste, ya se fue. ¡Atrás de ti, Ñogo! Mira, Fanny, a la cámara. Pero, ¿por qué Ñogo está ahí? Y yo con esas fresas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? A ver, ¿cómo iba a cantar? ¿En qué gano? A ver. Mira, es de cada vez. De la cámara. Abre ojos para allá, Pache. Va a salir un pajaraco y el ñojo. Y se pregunta por qué le gustó la verruga. Nada, mendegas. Y salió de la...